Aplausos Aplausos Música 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 ¡Gracias! 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 Y esto Y el cómplice Y la palma arriba Y la palma arriba Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Y la vuelta, 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 ¡Gracias! 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 Bueno, estamos muy contentos de estar acá esta noche compartiendo junto a todos ustedes, chiquillos. Esperamos que disfruten nuestro show, nosotros somos los cómplices de Culeradí y venimos a ponerle rindo y sabón y se está saliendo foto y él pasaba a te y me... Thank you, thank you Bueno, chiquillos, ¿están listos? Y hoy tú dices así 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 Una noche Y hoy tú dices así 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 ¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Venga, gracias! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Bueno, chicos, esperamos que disfruten de nuestra música Pierden el siguiente voz musical ¡Ey! ¡Y nos vamos! ¿Estamos listos? Y esto dice más o menos así ¡Eso! 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 Quiero me lo latir, porque mi corazón, porque mi corazón, tiene que ser muy sensible. Quiero poder saltar y acariciar el tiempo que tú quieras, le podrás dar amor sin una condición, sin una barrera, solo te pediré. Quiero me lo latir, porque mi corazón, porque mi corazón, tiene que ser muy sensible. ¡Como mismo, amigo! ¡Viva Palma! ¡Arriba! ¡Vení! ¡Eso! ¡Pobrísima risa! ¡Dinero! ¡No me voy ya! 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 ¡No me voy ya!